Sensei, a Caballeros del Zodíaco, es la adaptación del clásico anime que sucedió en los ochentas y principios de los noventas a través del mundo. Uno de los más clásicos de clásicos. Cuando la gente habla de anime, cuando hablan de las fundaciones del anime en esos tiempos, los que hicieron realmente el anime famoso a través de Latinoamérica, se refieren primeramente a Sensei, a Caballeros del Zodíaco, y en segundo a Dragon Ball. Las dos más importantes. Hay muchas más que vinieron después y que vinieron a través de ese mismo tiempo, pero esas son las más grandes en Latinoamérica. Ahora, en los próximos minutos, te diré si verdaderamente este show vale la pena mirarlo o no. Así que, estate pendiente. Lo bueno. Lo que más me gustó de este show, lo más bueno en mi opinión, es la canción de introducción. Es una gran canción. Ha sido, es la misma canción que sucedió antes. Hay algunos cambios en las letras, pero es tremenda. La canción se escucha súper bien. Está cantada, está tocada por los Struts, una banda inglesa muy famosa en estos tiempos, y está perfecta. Ciertamente, hicieron algunos cambios. Se escucha mucho mejor. Es una gran versión, un gran cover de la original. Y esa es la parte que más me gusta. A tal punto de que yo tengo que repetir la canción varias veces cuando estoy viendo el show. Porque me da nostalgia. Recuerdo cuando yo crecía viendo este show. Esa es la mejor parte. Lo que más me gustó del show. Y ciertamente, si tú nunca has escuchado la original, yo no sé dónde has vivido, pero si tú no has escuchado la original, deberías hacerlo y comparar los dos. Los dos son bastante buenos. Otra cosa que me ha gustado de este show es los modelos de 3D. Los modelos de 3D. Son bien hechos. Realmente, los modelos se parecen bastante. Saint Seiya y sus amigos y todos los demás se recuerdan a las imágenes que tú creciste viendo. No hay diferencia o mucho cambio en ese aspecto. Se ve mucho más actualizado, lo cual es bastante bueno e impresionante verlo ahora en HD y poder ver estas imágenes ya nuevamente adaptadas. Esa es la mejor parte de mi opinión después de la música en este show. Y ciertamente una de las razones por la cual uno se siente atraído a poder verlo. Y creo que está adaptado mucho mejor para la siguiente generación, para los niños que están más acostumbrados a esta clase de animación. Lo malo. Ahora sí vamos a hablar de lo que verdaderamente la gente le importa. Y ciertamente lo que este show sufre bastante. Tiene bastantes cosas que lastimadamente son malas. Primeramente, lo más malo es el cambio fundamental que existe en la historia. Hay demasiados cambios en la historia que afectan la experiencia. Es importante entender que a veces hay que hacer adaptaciones y que hay que hacer cambios a ciertas historias para mantenerlas vigentes al tiempo moderno. Pero hay cambios que son tan difíciles aquí o son tan grandes que cambian completamente la dinámica entre Sella y sus amigos y la historia en general. Y eso verdaderamente es bastante desafortunado. Y eso cambia y hace esta historia bastante mediocre en ese sentido en comparación a la original. Otro de los problemas que el show tiene es la manera en que todo pasa demasiado a prisa. La original ciertamente tomó su tiempo. Había escenarios, había episodios que a veces era solamente diálogo. Pero aquí como todo va demasiado rápido, lo han querido adaptar para poder acostumbrarlo al mercado norteamericano. De cierta manera, se siente como que todo demasiado va a prisa. No te da tiempo de poder entender lo que está sucediendo o por lo menos poder sentir como los demás se sienten y sentirte identificado con los caracteres. Ciertamente, eso es una pena de que sucedió así. Esto afecta el diálogo, que además el diálogo ha sido reducido para poder ser más accesible a los niños. Pero ciertamente, se siente demasiado pobre en ese diálogo. Ciertamente, lo han adaptado de tal manera de que sea mejor para los niños. Le han quitado la sangre. Ciertos aspectos de la violencia que existía en la original. Y ciertamente, esto afecta la experiencia general. Otro gran problema con el show es el aspecto de que las escenas de acción son demasiado lentas. Ciertamente, es bueno que hicieron el nuevo cambio con los modelos 3D. Pero a veces pareciera que va demasiado lento, mayormente cuando están peleando. Y a veces, no se puede realmente disfrutar eso. Una de las grandes cosas que el show original tenía es que ciertamente las acciones o los momentos de pelea o batalla eran bastante rápido. Ciertamente, el anime japonés siempre ha usado ciertas técnicas para hacerlo aparentar que va más rápido. Pero ciertamente lo hacen porque no pueden crear demasiadas escenas. Lo tienen que hacer. En otras maneras, hacerlo o engañarte visualmente. Pero funciona. Y ciertamente, es una de las razones por la cual a la gente le gustaba ver los Caballeros del Zodíaco. Porque se sentía y se veía rápido. Pero aquí se ve bastante lento. Y pareciera como cuando estás jugando un juego que no está a 60 frames per second. O lo estás viendo a menos de 20 frames per second. Es bastante lento. Y ciertamente, lastima la experiencia. Y es uno de los aspectos que a mí y a mucha gente no le gusta. En conclusión, ¿qué te puedo decir? Estoy verdaderamente decepcionado con este show. Yo esperaba mucho más. Ciertamente, había ciertas cosas. Y había bastante controversia antes por algunos de los cambios que ya habían sido presentados antes que el show fuera lanzado a través de Netflix. Pero tenía cierta esperanza de que el show iba a ser mejor. Pero desafortunadamente, no fue así. Esos cambios son radicales. Y los cambios radicales también afectan la total historia y la experiencia que tú estás viendo. Este show está dirigido primeramente para los niños. Y no necesariamente para la audiencia que vio y creció con este show. Y ciertamente fue una mala decisión por Netflix y Toei Animation. Porque este show, primeramente, debería ser dirigido hacia aquellos que crecieron viéndola. Porque ellos serían los que le darían el visto bueno. Y lo pasarían a sus hijos, a la siguiente generación, para que ellos lo puedan disfrutar también. Pero ciertamente, tomaron una mala decisión. Quisieron comenzar con los niños antes que con aquella audiencia principal que ha apoyado esta franquicia por muchos, muchos años. Siento de que el show ha sido simplificado mayormente, no solamente por lo que sería hacerlo más corto para el formato de Netflix. Pero mayormente para poder callar ciertas voces dentro del mercado más importante como es el norteamericano. Pero en hacerlo así, han sacrificado el mercado mundial. Que es el que verdaderamente cree en esta serie y que ha visto esta serie y que apoya esta serie a través de los años. Así que si yo tengo que darle un calificado final a esta serie, yo diría que es 6 de 10. Es 6. Es un 6. Y eso es simplemente porque lo pasa por la música y por la calidad ciertamente de los modelos 3D. Pero de pasado allí, realmente no hay más. Puedo decir una cosa. Que al final, el último episodio de esta parte, la primera parte de lo que sería el Season 1. Se puede ver que hay una posibilidad de que pueda mejorar. Todavía estoy cruzando mis dedos. Espero que esto pueda mejorar en siguientes episodios. Pero ciertamente por el momento no se ve así. Y desafortunadamente, por el momento, tú lo puedes ver, pero no vas a disfrutar mucho. Así que esa es mi decisión final. Pero ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría escucharla en los comentarios abajo. Comparte contigo cómo tú te sientes. ¿Qué es lo que tú piensas del show? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué parte no te gustó y no pude yo mencionar aquí o se me olvidó? Pero antes que todo, muchísimas gracias por mirar este video y que Dios te bendiga. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Hasta luego.